Recibir a Fetel Fetel Vamos a cantar una canción super especial, preciosa canción De ellos, de Fetel Fetel Me quedo aquí A ver un poco de agua ¡Híjole! Me quedo aquí A ver cómo cae la soledad Vino el día que se va Me quedo aquí No quiero ni reflexionar Ni hacer memoria Y avanzar toda la historia que me tuve Me quedo aquí En mi lugar estoy seguro Si ya de nada me sirvió cuando salí Me quedo aquí Si quieren que se mueva el mundo Quizá me vuelva la caída Me quedo aquí Me quedo aquí Y ya no quiero engañarme Cuando salí Me quedo aquí Si quieren que se mueva el mundo Quizá me vuelva a traer lo que creí Me quedo aquí Me quedo aquí Si quieren que se mueva el mundo Si quieren que se mueva el mundo Quizá me vuelva la caída Quizá me vuelva la caída He don't make it lucky Aplausos